Nada como el amor que un padre siente por sus hijas. Así lo demostró Gabriel Soto, quien decidió abrir su corazón y mandar dos mensajes que han enternecido a las redes, uno para su primogénita, Elisa Amarillo y otro para la pequeña Miranda, esto durante las vacaciones que los tres disfrutaron en Acapulco. El famoso de 43 años decidió tomar un merecido descanso en su casa frente al mar junto a sus peques, quienes sin duda se divirtieron al máximo con la compañía de su papá, quien mostró su lado más amoroso y reflexivo al subir primero una foto de Miranda sentada, sonriendo a la cámara con un lindo vestidito rosa. La luz de tus ojos y de tus sonrisas son la cima de mi felicidad. Te amo con todo mi corazón, hija. Almohadilla a mostrar papá, almohadilla a la luz de mi vida, almohadilla a mi bebé, comentó en dicha publicación Gabriel eligió al espectacular mar de Acapulco de fondo para tomarle otra foto a su hija mayor, Elisa, quien posó de lo más coqueta para su papi con una camiseta colorida y shorts, mandando un beso a la cámara. Mi Elisa, como me llenas el alma de amor y de la inmensa inteligencia emocional y sensibilidad que tienes. Te amo por siempre con todo mi corazón, puso Gabriel en el segundo mensaje, recibiendo aplausos por parte de sus fans al reflejar un gran cariño por sus peques, siempre es lindo demostrar el amor a nuestros hijos a través de lindas palabras. Eres un excelente padre, se podía leer en uno de los tantos comentarios que recibió el actor, eso sí, el famoso también subió la temperatura de Acapulco al que asumir sus músculos, piernas tonificadas y abdomen plano solo usando unos shorts como vestimenta. En una imagen en la que aparece viendo hacia el cielo frente a un saco de box, deporte que es una de sus favoritos y con el que se mantiene en forma. Si no hay box, no hay vida, puso en dicha instantánea, en la que llovieron halagos e incluso piropos de sus fans. Notas relacionadas. Irina Baeva pone un alto a los rumores sobre una fotografía con Gabriel Soto lo confirma. Gabriel Soto y Geraldine Bazán ya firmaron el divorcio y expresan su sentir sin embargo, aunque el ejercicio y el trabajo son su motor, sus dos hijas son su gran felicidad, disfrutando de sus ocurrencias y trayéndole paz al actor, lejos de los problemas que podrían rodearlo. Esto lo refleja muy bien Gabriel en sus redes, al publicar fotos mientras se deja consentir por las cueques, frutos de su matrimonio con Geraldine Bazán, o cuando las ve, demostrando que el lazo de padre e hija que los tres tienen es simplemente inquebrantable. Más noticias en MSN Fernando del Solar no vuelve a Azteca a los famosos que han reconocido ser infieles. Más noticias en MSN Fernando del Solar no vuelve a Azteca a los famosos que han reconocido ser infieles.